¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor CT Gaming con el Age of Empires 3. Age of Empires 3 Risk, una modalidad, un modo de juego de este Age of Empires 3 que os ha encantado, os he enamorado y he recibido un montón de peticiones para subir más. Así que os traigo este intento por construir el Imperio Británico en este increíble modo de juego. Se trata, como ya explicamos en su momento, de pillar los puestos comerciales y con ello sacar tropas de forma automática. No hay recolección de recursos, así que voy a intentar conquistar Galicia para pillar un barco, así es, conquistar Galicia para pillar un barco y pasarme a Reino Unido, a las Islas Británicas. A esas Islas más al Norte que aparentemente estarían separadas del resto de mapa de Europa que vamos a jugar. Y pues nada, vengo también aquí con el compañero Villamillos que me ha seguido en ciertas partidas últimamente. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal Mario? Un placer otra vez estar por aquí. ¿Qué me has dicho que te has pillado? ¡Portugueses! ¿Portugueses? Voy a armar el Imperio Francés pero con portugueses. Vas a armar el Imperio Francés con portugueses. Ojo ahí, ¿eh? Todo correcto, todo correcto. Ajá, muy lógico, ¿eh? Yo me voy a Galicia, ¿eh? Con Inglaterra, me voy a Galicia. Más lógico aún. Un saludo a todos los gallegos. A Coruña, Pontevedra, Pontevedra y demás es. Dicen por aquí, el volumen. ¿Sí, verdad? ¿A que sí? Sí. O sea, no sé por qué en este modo de juego o en este mapa siempre se te sube el volumen al principio y luego ya se baja. En este mapa, en este mapa. Porque hay otro risk, porque incluso lo que te dije, este es de Europa, hay otro que es del mundo. ¿Cuántos risk hay realmente al final? Un montón de versiones. Inimaginables, yo diría. Inimaginables. Bueno, volará probarlas todas. Pues nada, de momento yo voy a conquistar España. Voy a quedar ahí tan happy. Bueno, voy a conquistar España si me dejan, porque lo mismo algún hijo de puta de estos... Yo voy a por Galicia, a full. Mirad cómo todos vienen por aquí, o sea, a ver, el sensación. El sensación, viene a por España el cabrón, se le nota. El suscriptor. Buen sensación. Compañero del clan ANS. De los asesinos. ¡El hijo de puta viene a España! ¡Viene a España! No, 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 eh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. El chat es para todos, ¿no? Sí, el chat es para todos. Sensación. Déjame Galicia o te reviendo. Y te perdono la vida. No te reviendo. Déjame Galicia y te perdono. Pero, ¿por qué me vienen estos? ¿Por qué me vienen los carros por aquí? ¿Pueden pasar por arriba? Sí ¡Una polla! ¡Oh, la leche! ¡Hala, qué truco del almendruco! Madre mía Vale, 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 pues voy a pillar aquí Bien, 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 bien Mira el cabrón, mira el cabrón como viene por aquí Pero, que te pires Que te pires, me cago en la leche Tuso Tuso Y va, que no tengo espacio para el puto castillo Bueno, para empezar ni me dejan Debes explorar esta zona antes Bueno, te me calmas, eh Te me calmas Vale Yo voy a pillar esto Así me salen los galeones y puedo viajar A las islas británicas Puto roleo De la hostia, chaval Vale Envidiadme Y... Guau, me puedo enviar cositas ya Pero no puedo enviarme mercenarios, tío Si no tengo dinero Efectivamente En fin En fin, queridos suscriptores Metedle un buen pedazo de like Somos seis jugadores Todos contra todos Con alianzas apalabradas Y vamos a ver si podemos sacarnos un buen imperio británico A ver, quiero un galeón En plan gallego Por aquí Por favor Por favor Por favor ¿Qué más por aquí? Apoyo costero Venga Vamos a por ello Pues el amarillo ya está fuera No me jodas Sí Ahora ya no lo... Ya lo maté Ay, es que sinceramente, Mayuzzi Dejamos esto que se acumulen demasiadas tropas Mira, mira Yo lo siento mucho Pero no puedo dejar esto pasar Tengo que poner aquí un puto castillo, colega Castillo aquí en España Vamos a conquistarlo Como quien no quiere la cosa ¿Dónde está mi puto galeón, tío? ¿Dónde está mi puto galeón? Oye, no me debería de aparecer un puto galeón Tarda un poquito, eh Ya, ya, ya te digo Joder, ya Ya se denota, ya Cago en la leche Aquí esperando mediodía Yo voy a asegurar mi independencia Eh, Portugal está libre, chaval ¿Me la juego? Yo creo que... Yo creo que no has acoscado este pavo, eh Sensación Va por Francia, vale No, bueno, espera Va por Francia hasta que venga por mí, ¿sabes? No, no, ha pillado Portugal Me cago en la puta ¿Dónde está mi puto galeón? ¿Dónde está mi puto galeón? Vale, bien, bien, bien Nada, nada, no puedo pillar mercenarios Vale, ahí está Galeón, galeón, galeón Galeón, galeón Galeón Ahora me voy Ahora me voy, claro, evidentemente Yo me piro de aquí Vosotros os... Porque no quiere la cosa Os ocupáis De todas esas mierdas Yo me piro Espero que esto me dé tiempo Pues yo controlo Galicia, chaval Tengo el Imperio de Galicia ¿Me lo digo todo? Precioso Es precioso Vale Estupendo, estupendo, estupendo Entonces A mover el culo ¿Y qué tenemos aquí? Mmm, la sensación ya me está atacando, eh Creo que tendré que empezar A ver qué es lo que me da Inglaterra Espero Usares Espero Highlanders Granaderos Y Mosqueteros Bueno, y los arqueros de Arco Largo Lo quiero todo, tío Toma el agazo también, ahí El agazo es bueno Precioso Vale Pues... Eso sí Me voy a morir a mi crear, eh Voy a tener mi creo para rato No debiste hacer eso, chaval Pareces un jefe de la mafia o algo Hazme caso Hola, que tengo fragatas, chaval Con los británicos Me lo esperaba Me lo esperaba, es cierto Pero no lo sabía Entonces, bueno Es una grata sorpresa Bueno, bueno ¿Qué tal vosotros por ahí? Que oigo ahí muertos y tal Desde tu voz Pues yo Creo que voy a ir yo por España, eh Aquí nuestro joven Sensación Acaba de empezar algo que no quería El problema es el rojo No, pues... Pues sensación está muy jodido, eh Yo te lo digo porque La mitad de sus unidades Las estoy matando Automáticamente con mi castillo Yo he dicho Galicia es mía Y lo he protegido ahí Por la zona de Valladolid o así Madre mía Sí, sí, ha sido de forma holgadita, ¿sabes? Yo que voy a llevar Las cuerdas Vale, sí Pues tengo guardia Escolta Vale, bien O sea, Usares Era necesario que Los tuviera con Los británicos O sea, para mí lo importante Es que me de El suficiente número De galeones Esta cuestión Está yendo por mi fortaleza, eh Eso es la guerra Nada, yo Yo creo que tenemos que aliarnos Contra sensación, eh Yo lo dejo caer Yo es que creo que tendremos Un problema con el rojo Con el rojo Que mucho más adelante Que ya tiene parte de Alemania Ya, pero si El azul se hace fuerte En España El problema lo vas a tener tú Mejor Aseguramos nuestra retaguardia Y luego ya te apoyo con el rojo Dale, pues Espérate que el rojo ya vino acá Creo que ya tengo saludos del rojo Vale, eso está bien Que lo disfrutes No, ¿con qué ganas Lo voy a disfrutar? No, mira El amarillo había puesto Su base aquí Mierda Ya está por aquí No blasfemes, wey Vale Ah, efectivamente Tengo Highlanders Vale Es que era lo normal O sea ¿Qué esperas de tener Escocia, tío? Pues putos Highlanders Evidentemente Vale, pues Infantería Tochísima Que me van aquí A dar Qué pena No poder vender La madera, chavales Sacar un poco de oro Para sacarme mercenarios Lamentable Oh, no Han conquistado Galicia Andate prisa Nah, pero ahora Tengo toda Inglaterra Y Escocia Ja Envidiarme Pero esos de fuerzas ¿Por dónde los necesitas? Por Francia Básicamente Y ganar Hostia Qué bien Lo he clavado, chaval Highlanders Granaderos Usares Me faltan los arqueros Creo que los arqueros Pues En el último puesto Comenzar Y creo que esos de cañones También Eh, supongo Que Espera Ah, y me dan también Guerrilleros Hostia De puta madre No, pero A ver A lo mejor En Irlanda Me dan Los arqueros O me dan cañones Porque aquí hay Arsenales Por eso A lo mejor Me dan cañones Yo creo que Sean cañones Vale, genial O sea, me dan Inglaterra Sin arcos largos De puta madre Todo correcto, eh Todo correcto Sí, el rojo Ya está haciendo un problema Para mí No te preocupes Ya le quitaré algo al rojo Voy a ir a A por el norte Voy al norte Y de ahí voy a pillar Las tropas Y me las voy a llevar Papapam 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 Vamos Vamos, vamos Vamos Tengo algo de infantería Me servirá de momento Para aguantar el tipo Si así Voy a Invadir Escandinavia Vale Estás viendo por atrás Nuestro querido compañero Aquí me acaban de hacer El sándwich perfecto Huye a África Píllate un ejército Lo suficientemente grande Y huye a África Conquista a Marruecos Pues mira Ni mala idea Me pido Pobre villamillos Le han hecho el sándwich La 13-14 El buen imperio británico chaval El buen imperio británico chaval A chuparla a todos Sí Y después Y después con lo que saques en Malta Creces E invades África Creo que es rápido entonces Está todo pensado Aquí el maestro estratega Ojo Esa Malta chaval Que es grande Como Sicilia Yo no sé Ni seguramente Si esto era Malta Estoy tratando de Traer los soldados Que puedo Yo me estoy cargando Al rojo Que está aquí Como media feca Aprovechando Pues a ver Hostia chaval Que tengo ya Escandinavia y bien Yo me traigo aquí Más soldados Y los flipamos Hazme caso Granaderos Todo Highlanders Vamos Los Highlanders Que son como el doble de tochos Que la infantería normal Son como Mosqueteros Chetados Hay mosqueteros aquí Sí, sí Son mosqueteros chetados Básicamente Mira Me traigo más tropas Tengo mosqueteros Hostia Inglaterra Cuesta conseguirla Pero mola un huevo Sí, pero Lo que va a costar Es enviar todas las tropas De un lado a otro Hay que intentar conquistar Más allá Cuanto antes Venga, venga Ya tengo los barcos Venga, va Vamos Todos adentro Todos adentro Vamos Guau, pero con esto Me marco un desembarco De Normandía Que lo flipas Ojo que el rojo Está por ahí No me digas Me lo acabo de enfrentar Gracias No, pero Que el rojo Que no Que el rojo Se ha ido Se ha pirado Está afuera No lo ves Hostia Hostia Pero por qué Vuelvo con las tropas Y voy por la estación Sí, sí, sí Claro Digo yo Como es posible Que no me ataque Que está como AFK No, no Es que se ha pirado O sea El morado ha muerto El amarillo ha muerto Y el rojo se ha ido Vale Hay que No, el amarillo Lo maté yo No, por eso Que por eso Los demás se han ido Pues eso Que el amarillo se ha muerto Vale, vale Entonces quedamos Sensación tú y yo Hoy va Está creado Cuál será El movimiento mío Directo por sensación Madre mía Vaya ejército Vaya ejército Chaval ¿Dónde coño está mi Mi personaje? Me lo voy a llevar Los dos galeones A luchar acá Hostia Pero si está cogiendo Madre mía No lo voy a dejar Lo voy a molestar Le vas a molestar Tío ¿Dónde coño tengo A mi puto personaje? No me jodas Está arriba de todo El norte de Rusia Uf Pero si se trajo Bastante ¿Tú le ves A mi personaje? Ah sí Aquí está Sí pasando Pues pasando Por los puestos comerciales Hostia pues no sé Pues a limpiar Todo esto Necesito una Necesito una Necesito cambiar A rapiñar Chaval A rapiñar Yo estoy que voy Inmediatamente A A Egipto A coger las armas fijas O sea No tengo suficientes tropas Bueno 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 Esto puede Significar Muy buenas cositas Vamos a ver Vámonos Vámonos Entrando con los ejércitos británicos Vámonos ahí Vámonos ahí Hay que aprovechar Hay que aprovechar El apocalipsis Chavales El puto sensación A ver Yo Yo creo que se va a comer una polla En Egipto Porque tiene que pasar por el cañón ese de la leche Y Y voy a ver si se lo quito yo Antes de que lo tenga Vas a quitarle tú ese Vas a quitarle el Cairo O lo que sea eso Es que no sé si es el Egipcio O no sé No sé No sé dónde es el cañón Yo creo Yo creo que eso es Egipto Pero a lo mejor es Alejandría Vete tú a saber Lo que sí estoy seguro es que Se lo quiero quitar ya Está llevando un ejército para allá Vale Yo es que no puedo expandirme más rápido Ese es el puto problema No, si solo tenemos un Un personaje Efectivamente Madre mía Y la de unidades que estoy sacando Tío Démonos prisa que esto se va a lagear Hostias Hostias Madre mía Madre mía Qué buena pinta tiene esta partida Por favor Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Lo mismo en la buena visita sensación En España Pues mira Yo lo tengo encerrado Trata de sacar unidades Desde el estrecho este que hay Y no lo dejo Yo voy a por Galicia Yo me quedo con Galicia Hazme caso Uy va Chaval La caballería esta del infierno Vámonos Vale Voy a por Galicia Voy a recuperar Lo que es mío Por legítimo derecho Y con dos fragatas Vamos ¿Por qué? Porque puedo Bueno y tendrá barco Supongo Pero A saber Tiene un barquito Madre mía Madre mía Toma la caso del chico Ojalá moverme más rápido Pero bueno Estoy entrando en Galicia Vamos ahí Vamos ahí Bueno, 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 bueno Ahí salseo Ahí salseo Te atajo a ti ¿Quién? Yo ¿Dónde? Ya sabes que las unidades No las pueden En España Si ahorita ayudo Sí, no, da igual Eso es para entretenerle un poco Y que se desgaste algo No sé No pienso ni ganar ahí Ahora mismo Joder, pero qué coño Joder, pero qué coño Interesante Interesante Cuidado que aquí este señor Para salir de España Digo, para entrar en España Con él ahí O sea Es que me asusta Oh, Dios Los putos Los putos blocaos Esto de mierda Bueno, de momento Estoy pillando Bastantes unidades Pero tengo que darme prisa Vamos ahí Tengo un montonazo De puestos comerciales Eso sí Yo ya estoy cogiendo Italia Y estoy peleándole más locos Es que él se va a quedar Al final ahogado Yo creo No lo creo coger de Egipto Hostia Pero me está apuntando Con un puto cañón este Vamos ahí Hoy va, chaval Grandes cañones Que me están dando Grandes cañones A la mierda Vamos ahí Vamos ahí Vamos Madre mía Lo que ha sido Entrar por arriba del mapa No, pero ya tienes más poder Que sensación ¿No? Sí, ya Te lo has hecho Te lo has hecho Digamos que hice Ahí una jugadita Muy interesante Que me funcionó No sé ni cómo Pero bueno Y más la distracción Tuya Pues Ya está Sí, sí, sí Te he hecho ahí un favorcillo Pero A ver qué tal ahora Tiene África De todas formas No, le estoy impuesto Comercial Y le quedan dos Y su Yo habéis muerto Su explorador Por allá Oh, qué putada Voy a poner los cañones Estoy pillando Una experiencia Pero Qué basto Sí, pero además Que Para pillar Que si no tenemos Nada El problema es cuando Nos tendremos que enfrentar Tú y yo Bueno El momento Parece que se acerca De forma inevitable ¿No? El problema es que Yo aún tengo el problema De nuestro querido compañero Sensación Que está reforzando España Sí Y te está desgastando Efectivamente Soy consciente De ello Y vas a aprovechar Esa debilidad No, no, no No es que No es que No es que vaya a aprovecharlo Es que no me queda otra Que aprovecharlo O sea, no puedo No puedo ayudarte O sea Quiero decir No voy a ayudarte Estás en todo el medio O sea Si voy a por él Me pego contigo De momento Podría estarte quitando Ya puestos comerciales Y no lo estoy haciendo Que conste Joder Está lleno justo El mismo puesto comercial Que yo Esto me suena Que va a ser Una gran pelea Tu verás Si quieres morir ahora O esperar un poquito más Yo estoy reuniendo tropas Así que Lo que me preocupa Es sensación Estar llevando otras tropas A Egipto Y que Quisiera tener El ministerio Controlado Igual Tres 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 Vale Vale Hombre ¿Qué tenemos por aquí? Un castillito Vale Es que tengo todo macho Tengo a los otomanos Tengo a los rusos Tengo a los nórdicos Tengo granaderos Tengo highlanders Una Ida de olla Tremenda Y se me están acumulando Las unidades Prácticamente Ya Ya me voy a hacer la casa después Que no vas a poder ni mover Bueno El mío Ni me mueve Espera 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 No pero Grecia tiene independentistas No me merece la pena 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 Espera Aquí de España O igual Los cañones que me han salido aquí en En Inglaterra Cuando venga con cañones A por sensación Verás tú la gracia No la gracia Esa cuando vengas Por mí con cañones Eso sí Te digo que sea una gracia La pregunta es ¿Con qué cañones? Vale Ya debería producir genízaros A mí que no me jodan ¡Eh! ¿Qué es eso de que vayas por ahí? ¿Qué es eso de que vayas? Tú Tú fuera de ahí ¿Fuera de ahí? ¿Tú qué haces cogiendo mi Alemania? ¿Cómo que tú Alemania? ¿Cómo que tú Alemania? Que te reviento payaso ¿Eh? Tú ¿Y qué haces con mi Hungría? Eh, eh, eh ¿Qué está? Eh, eh Detruce de tu Bueno, bueno, bueno Te me calmas, eh Te me calmas Te me vas a calmar aquí al final He reviento muchas unidades Del nada Y eso No me gusta Qué cabrón Qué hijo de la gran perra No, yo tenía ahí Cogiendo mis tropas A ver, ¿cuántas unidades Vien por ahí? No sé Tendré que Desviar unidades Del frente de España Qué pavo Qué puto pavo Te vas a cagar Oye, oye Esto es un ataque por la espalda Muy... Te vas a cagar Vas a ver Vas a ver Y ese ataque por la espalda Compañero No podrás Contra el increíble Imperio Británico De los Power Rangers Ah, de los Power Rangers Ahora Sí Como también las cosas, ¿no? No deberías haber hecho eso, amigo No deberías haber hecho eso Ahora lo pagarás Con tu culo Joder, los putos curasiers de mierda, ¿eh? Los mierda y curasiers de los cojones Curasier toda la caballería Tuvo que enviar la piel ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Mis colonos? La pregunta es ¿De dónde coño has sacado colonos, tío? Ahora no te he dicho Vale, si construyes por primera vez el TC Sacas colonos Pero solo por la primera vez Creo que no me pusiste cuidado No te lo dije a ti, sino a ti Pero solo por la primera vez ¿Cuánto caollería hay? ¿Cuántos pijeros tengo? Habrá que entrar por Europa Y conquistarla toda Porque no hay otro remedio Vale Pues tendré que sacar aquí Unidades ya Solo los que tenía en el frente De... Joder, el puto micro del demonio, chaval Puto asco Ah, me lo saco de aquí Necesito otro pase en el frente Nuevo frente Ahora estoy como... Los nazis Abriendo frentes Por doquier Eso mola El problema es que no tengo unidades todavía Suficientes para aguantar Como me desgastó por un tiempo Nuestro compañero aquí El meti, ¿eh? El meti Che, qué bueno No será, es un lindo ejército Compañero, efectivamente Es un bonito ejército Un ejército de muertos ¡Qué, sí! ¡Hala! ¿Cuántos cañones trajiste aquí? Son unos pocos, joder Unos poquitos No, esto yo lo veo perdido para mí ¡No, mierda! Cogió el ca... Egipto Ahora sí será difícil ir tras él ¿Puedo estar migrando aquí? Grandes ejércitos se enfrentan En el... Madre mía, chaval El infierno Me viene aquí el perro Tengo un montón de tropas desperdigadas por todo el mapa Sí, yo también No, tú debes tener el doble, pero... Comando Estás muerto, asúmelo ¿Cuántos castillitos de mierda? ¿De dónde coño lo sacas? Uno que tiene sus trucos Bajo la manga 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 Espérate que no he acabado Esto no es nada más que el principio ¡Oh, genial, Spice! Bueno, 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 bueno. Parece, señores, que esto se puede. ¡Joder, cuánto barco tengo, chaval! Espérate, que me quedan las tropas del norte todavía. Vamos, Highlanders. Vamos, 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 vamos. Lo bueno es que para coger España no tendrás joderísimo. Eso es lo bueno, cabrón. Sí, porque por lo menos ahí tendrás que perder tropas. Creo yo, ¿no? Me está viniendo por el sur, hijo de la gran... Me cago en la leche. No, 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 no. No, 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 no. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. ... Loloolo... ¡Lo puedo cambiar! Voy a tener que limpiaros a todos los de la faz de La Tierra aquí, eh? Esto no puede continuar así. Vamos a ver. Es que no puedo clickear lo suficientemente rápido, joder. ¿Cómo podemos crear todo esto al tiempo? ¿Mejor? ¡Vamos! 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 Es que tengo tropas para cargarmelo todo, pero no para mantenerlo en orden. Yo tengo tropas para defenderme, pero para otras cosas no. Necesito más tropas de Inglaterra y está clarísimo. ¡Vamos! 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 Ya está. Se acabó para este señor. ¡Vamos! Y ahora, al frente todas las unidades. Estás utilizando... Hay mercenarios y alemanes. ¡Ah, por Italia! Es la lucha definitiva, Italia. Voy a someterte a un asedio que lo vas a flipar. No, si ya... Que nada se cuele. Vamos, vamos, unidades, vamos. Al sur, todos, al sur. Tengo que utilizar el minimapa porque si no me vuelvo loco. Ahí está. Y fragatas por aquí. Tengo la flota invencible, chaval. Yo tengo la resistencia. No me da Star Wars, pero esta sí es buena. Star Wars Good Resistance, la película. Mierda, esto está jodido. Le he pillado, le he pillado. Intentaba hacerse fuerte en Turquía, en una zona que no tenía explorada. ¡Ay, qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Al puto Villamellos le queda Italia y ya. Dice, ahora será imposible rescatar a mi explorador. Bueno, está bien que te hayas dado cuenta. Ahora date cuenta de que tengo una puta flota en Galicia. Dispuesta a recuperar lo que es mío. Bien. Ahora quiero mis soldaditos. Vamos. Adentro todos. Vamos a aguantar. Vamos a acercar a estos enemigos del estado. Bueno, Mario, fue un placer. Todo correcto. Todo genial. Y creo que me despido. Hasta luego. Y, puta, de verdad. Esto lo tengo jodidísimo. No será porque el 80% del mapa es mío, ¿verdad? No, no, no. No tiene nada que ver. Fue las tropas que tienes plantadas en mis narices de Italia. Ah, sí. Bueno, tienes una opción. Mira, te dejo que cojas tus tropas y mates a Sensación. ¡Sí, cojo! Si no puedo... Y si no te... Y con la mitad del ejército de Sensación. Y si no te mato. No creo que puedas ahora matarme. Por lo menos con esos dos ejércitos que tienes, no. Ya si te da todo lo que tienes en Europa, ya te digo que ya estoy acabado. Bueno, bueno, bueno. Eso ha sonado a reto, ¿vale? Ha sonado a reto. Cruza la línea. Ahí está el osario. Cruza lo y verás. Lo hice como si le tuviera que temer, ¿sabes? Pero bueno. Es la esperanza, muchachos. Yo creo que la esperanza funciona. Es lo último que se pierde, ¿no? Eso dicen. A ver cómo me quedó esto. Venga, chaval. Que me intentan entrar aquí en Sensación otra vez. Bueno, bueno, bueno. Y muchachos, así es como se pierde una partida de... Voy a enviar más tropas para Sensación, que está pidiendo una hostia en la boca. Me acabo de fijar en una cosa. Pero mejor me callo. Fijarte en una cosa. Miedo me das. No, sí. Con lo que tienes, no tienes nada que temer. Dijo, mijo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya no. Vamos ahí, vamos ahí. Y lo que no sabe... El señorito Sensación... Es que le acabo de hacer un backdoor como un castillo de grande. Vamos ahí, venga. Yo estoy aquí, pero lo último para dar un poco de espectáculo al último. Policía, denuncia. Vale, bien, 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 bien. Ahí, tropas, tropas. Apelmazados ahí, bien. Vale. Vale. Me quedo con Grecia si nos importa. Madre mía, madre mía, por favor. Madre mía. ¿Cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve? Está este señor aquí presionando y no me gusta una mierda, ¿eh? Lo siento, tío, pero te tengo que matar. No puedo esperar más. No puedo esperar más porque entonces me abro varios frentes aquí y eso no me muere una mierda. Vamos, zapas, ustedes pueden encontrar estos. Caballería de frente. Peñales acá. Son mi pequeñas mamas, y tienes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a tener la sensación que se está haciendo fuerte y eso no me mola. Voy a tener la sensación de ser el único que ahora puede hacer algo. ¡No! ¡Libertad! Para Portugal, el imperio portugués. ¡Dios mío! No es mal que tengo aquí más tropas. Joder, la que se está liando. Italia bien, ¿no? Italia aguantó lo suyo. Madre mía. Es que tenía Europa pero la tenía medio vacía, ¿sabes? Entonces... He tenido que ponerme a reclutar. Porque si no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y es que tengo que buscar pero un montonazo las unidades inactivas. ¡Vamos aquí! Tienes aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya está, sensación no puede con esto. Solo tiene tropas de España. No tiene suficiente reclutamiento Lo que pasa es que me he quedado pelado Vale, vale, vale A ver, veamos Aquí me caballería pesada Vamos, vamos, vamos Hay que invadir España Joder, de verdad, me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy muriendo cliqueando Te lo juro Ya me lo imagino Y eso que sensación aún tiene y tiene en España La única forma que invades España es por mar y tierra al mismo tiempo Porque te coge en el estrecho y no te deja pasar Voy a enviarle barcos No te creas, ¿eh? Porque los que también tienen marruecos Si lo juntan todo Te puedes hacer frente Estoy entrando por estos lados No, 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 no No puede ser, no puede ser Imposible, imposible Guau Y ejército de estrellas Vámonos Vale, le estoy entrando Le estoy entrando Vamos Guau, qué muerte Tengo 496 tropas ¡Gracias! 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 Madre mía, el enfrentamiento aquí En los putos Pirineos Y mi flota dándolo todo Venga, vámonos Se queda sin refuerzos El buen asedio, chaval El buen asedio Vale, estoy ya casi en Egipto Esperadme No, si mucho más no podemos hacer Bueno, este señor todavía se me está enfrentando Hostia, la caballería de élite Espera, esta Vámonos Infantería de élite también Cañones Más estrelets A ver, yo creo que No, no, no Es que tomar Italia todavía Es que no estoy derivando muchas tropas por ahí La verdad Entonces, bueno Hola, toda esta caballería, chaval Qué burrada Vamos, esa bombarda Vamos Venga, otro desembarco en España Adiós, Egipto Y voy a cargarme Portugal Vamos, vamos, vamos Bloqueo total a la península ibérica Esto parece Las guerras napoleónicas, chaval Hola, buenos días Vamos ahí Ya está Portugal es mía Está bajo asedio Voy a capturar Egipto Joder, esos mamelucos con dos mil de vida Sí, 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 sí Son la leche, chaval Son la leche Pero este señor no podrá conmigo Voy a cargarme esto Y se acabaron sus refuerzos Así ya poder descansar un poco, macho Porque, joder Me está sacando un gran cañón Una pequeña bombarda Así es, hombre Para darte amor 576 tropas 73, que digo Ya está España es mía He echado a sensación de De mi país La gran Galicia Se funda hoy Bueno, bueno, bueno Y ahora Vamos a preparar Y te vamos a África ¿Esto qué es? En serio Hostia, pues en África Se puso todo al lado del caño ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? En serio Qué asco que dais los dos Os lo juro Qué puto asco que dais No he visto gente más No he visto gente más Roñosa en mi vida Ay, que ustedes A los que nos dan el mapa Ya, ya, ya ¿Me pican un huevo de unidades? A nosotros nos dan Los putos cañones OP Pues mira Desembarco en el norte de África No necesito vuestros países de mierda No, no rendiréis No ¿Por qué rendirse? Joder Eso es para noobs, ¿no? Sí, para qué Yo estoy aquí dando espectáculo Ya lo dije La madre que os trajo a todos Voy a enviaros todas las unidades Para esas dos ciudades de mierda Y os vais a cagar Yo lo he, yo lo he No me entiendes Yo dije que cuando cogí el Marruecos Ya me he asistido Y ya solté quedando por su comercio Esa es mi demanda de rendición Vale, vale, vale Vamos a por Marruecos Vamos a por ese otro centro comercial El norte de África es mío Ahí estamos Madruecos desiste Es mi centro ¡No! ¡Hala! A tu puta casa ya ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me pego! Joder, es que tener todo... Ahí está, ahí está Ahí lo vemos Por fin Villamillo se rinde a la evidencia ¡Vamos! Yo tendría el pacto Yo ya lo dije Y los que pueden ver el video Pueden retroceder Que si cogía Marruecos Yo me rendía Vamos ahí Vamos ahora a por Egipto Que sensación está De hecho de otro material Este no se rinde Ni aunque le pagues El cabrón Mira, mírale Tiene más cañón que vergüenza Puto asco de persona No, lo pego es que los mamelucos aguantan más Que todas las unidades del juego No te preocupes No te preocupes Que llevo unidades Que llevo todas las putas unidades del mapa Todo lo que tenga Va a acabar en Egipto Hazme caso Voy a utilizar la estrategia rusa Mándalo todo a la cabeza A tomar por culo Y si funciona Funciona Y ya está ¿Alguna vez ha fallado La idea de los rusos De no preocuparse por la vida humana? Pues no te digo que no Vamos ahí Unidades Cazadores Todo Vamos Gatof Gatof Venga, venga, venga Menos Gatof y más atacar Joder Que es para hoy Vamos Vamos, vamos, vamos Todo el mapa ahí Todo el mapa Voy a arrojar todo el puto mapa ahí Madre mía La idea de Inglaterra Qué buena idea Voy a mandar hasta los barcos, chaval Hasta los barcos Me da igual si me los hunde Al asalto Yo, por eso, con solo los cañones Ya destroza la mitad Se convirtió en chocapic Oh, damn Es verdad que tú tienes flagatas Claro, hombre, claro Anda, que no Es irónico, porque los británicos Solo tenían pequeños barcos A cambio los españoles Eran los que tenían también Grandes flagatas Eh, ¿de qué me estás hablando? ¿De la historia real? Sí, sí Los británicos tenían La mayoría de sus barcos Eran pequeños No solo flagatas Sí, sí, sí Una guerra no en polinégas Y además, en teoría, sí Y España Que solo tenía galeones También tenía flagatas Depende del periodo también Del que estés hablando Y tal, pero bueno Es verdad Eso es verdad No te digo que no Mira, mira Mira cómo ha petado el cabrón Mira Ahí, ahí Le ha caído de todo Hasta el cañón le destruiste Efectivamente Dice Todo se derrumbó dentro de mí Se te ha derrumbado el cañón En el ojete Chaval Ala, a chuparla Victoria total e indiscutible Del imperio británico Oh my Cómo te animas, ¿no? Fucking god Como para no Mira, chaval Ya, con medio mapa ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? O ir con Inglaterra Mandando unidades Todo el rato Por los marquitos De mierda Guau Me he muerto, ¿eh? Me he muerto Ya, ya te lo he dicho, ¿eh? Que va a ser un coñazo Para todas esas unidades Queridos suscriptores Si os mola Age of Empires 3 Risk Y queréis ver mucho más Hacedmelo saber Yo os lo traigo encantado Pero quiero Quiero ver qué renta, ¿eh? Esos likeazos Pasad el vídeo por ahí Que le mola la peña Y nada Pues la primera partida Fue con españoles desde España Y la segunda ha sido Pues muy canon Muy históricamente correcta Con británicos desde Galicia ¿No? No, pero En cuanto hemos podido Hemos saltado a Gran Bretaña Y pues nada Una partida excelente Menos los primeros Que se han comido Las primeras tortas Y el que se ha marchado Que no sé por qué Se ha marchado el rojo Pero vale Supongo que le pudo Le pudo la moral El rojo Me tenía a jaque mate O sea, el rojo te iba a matar, ¿no? El rojo te iba a matar Sí, porque me estás atacando Por dos horas al tiempo Y yo Aguantando también La sensación En ese límite Que hay España y Francia Pero ha quedado muy guapo Porque al final ha sido Inglaterra Francia Y España Y tu Francia Ha conquistado Italia Se ha quedado en Italia Y un poco de Grecia No, no, no Yo Portugal He conquistado Francia Y Italia Yo con portugueses Bueno, eso es lo mejor O sea, tenías Portugal Conquistaste Francia Y te pasaste a Italia O sea, menos Portugal Todo, ¿no? De hecho, ojo Que al principio Me tuve que pelear Por España Y me tuve que marchar O sea, este Puto sensación Me echó de España Pero nos hemos vengado Mayor Cetus Reina glorioso Sobre todas las naciones De la Tierra Y con esto Nos despedimos Bellamello Es un placer Sensación y compañía Un placer O un pacer Iba a decir Sí, un pacer Y un placer Las dos cosas Hay de todo Hay de todo para todos Y nada Metedle un buen pedazo de like Dejadme un comentario Para saber Que os ha parecido Y sin más Nos vemos En la próxima ¡Yi-ha! ¡Hasta luego!